Punto de contacto, mantengo velocidad constante Vamos hacia la derecha Más Tres Acuérdense un poquito a la izquierda Listo, ahí pasó perfecto Acuérdense la aceleración constante Direccionada hacia la izquierda Vamos a girar allá a la izquierda Voy pegando hacia la izquierda Meto clutch, freno total Recuerda cambio de luces El de allá, hágale cambio de luces Eso es, ya, ahí listo Ya usted le informó que quiere pasar